Cecilia, muy grandota. Salúdame, Cecilita. Dentro de 10 días va a cumplir 3 años. Hoy es 17 de febrero del 2010. Vamos a tocar una canción para la tremenda Cecilia. ¿Se te dijo? ¡Au! ¡Au! ¡Mira! Ahí va. ¡Mira! 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 ¡Aplausos, Cecilita! ¡Aplausos para papi! ¡Bravo! ¡Bravo, Cecilita! ¿Dónde estás? Ahora, Cecil va a tocar una canción. ¿Vas a tocar cuál, Cecil? Pues la cucaracha, la única que se sabe. ¿Se sabe? No, también se sabe la foca Ramona. La foca Ramona que vive en un circo. No, trabaja. Trabaja en un circo. A ver, cántasela, papá. Ahí va a cantar. La foca Ramona te va a tocar sin que camina. Es esta que bota para arriba. Es esta para abajo y come pescario. Am. Am, am, am. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quieres a ver la cucaracha ahora? Que el cucaracha ya no puede caminar porque no tiene los patitos rojos. De atrás. Muy bien. Son igualitos. Cortito. Le faltan los bigotes, ¿verdad? No tienes bigotes ya, mi amor. Ah, me corto los bigotes hace medio año. Ni se acordaba, Cecil. Son igualitos. Adiós, Cecil. Adiós, besos.